El tiempo no cambió La lluvia ni el calor El viento no secó Los charcos claros Tan nítida tu voz Resuena en el salón Mientras afuera los hombres Descalzos Quieren ver El sol brillando alto Quieren ser Extraños al dolor Sabíamos amor De encierro sin color Sabías del placer De las palabras El tiempo nos cruzó Supimos del calor Supimos del calor Extraña Extraña El miedo Que pasó Extraña El viento Que No apaga la voz Quiero ser Cantando esta canción Extraña Estructuras 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 Extraña El miedo Que Pasó Extraña El viento Que No apaga la voz Quiero ser Quiero ser Cantando esta canción El tiempo nos cruzó Supimos el calor Y así olvidamos el dolor que nos abraza